Mis Universo nos visitó aquí y en nombre de todo el personal, me gustaría dar las gracias. Esto fue excelente, especialmente para los niños bolivianos que fueron operados aquí. Estos niños y sus familias viven en circunstancias desfavorecidas y tenían problemas cardíacos tales como múltiples agujeros en el corazón. Ellos no tenían suficiente dinero para pagar la cirugía en ningún lado. Entonces, cuando este tipo de celebridad famosa viene e interactúa con los niños y sus madres, es algo memorable para ellos. Pude ver en los ojos de las madres que significaba mucho cuando Mis Universo les dio su autógrafo a los niños. También esto envía un gran mensaje alrededor del mundo, demostrando cuánto nos importa. Así que fue una gran oportunidad para los niños y para todo el personal del hospital. Quiero decir muchas gracias. Fue muy emocionante ver a alguien como ella por primera vez, ya que normalmente solo veríamos este tipo de personalidades importantes en la televisión. Fue muy agradable. Estaba muy interesada en conocer acerca de los problemas de corazón de los niños y pasamos un buen tiempo con ella. Fue un placer conocerla. Esta fue una gran oportunidad para todos nosotros, especialmente para los niños bolivianos que tuvieron la oportunidad de conocer a Mis Universo, quien tuvo la amabilidad de visitar nuestro hospital y hablar con los niños y sus padres. Austin, uno de los niños bolivianos, tuvo un gran momento de alegría con ella y hasta hicieron bromas juntos. Para nuestro hospital fue una gran oportunidad poder conocer a Mis Universo y poder compartir nuestras experiencias de lo que hacemos. Todo el mundo estaba muy alegre y fue una oportunidad única para todos nosotros. Gracias.